familia buenas tardes qué tal estáis bienvenidos un día más a vuestro canal del corazón favorito sabéis que marta riesco no es de mis personas favoritas en el mundo tampoco es que la odie ni mucho menos vale he sido crítico con ella pero tampoco que tenga nada en contra la muchacha ni que le desee nada malo pero sí que es verdad que no no me ha gustado su actitud no no me ha gustado muchas cosas que ha hecho pero sabéis que tampoco me gusta para nada que se burlen de ella y que se la tomen a cachondeo no al final es una chavala con sus aciertos y sus errores que podemos criticarlo por supuesto porque podemos criticarlo pero tenemos que conocer dónde está la delgada línea entre pasarse de la raya criticando y el bullying no ya sabéis que en telecinco se han tomado muy en serio esto del veto no el veto a los temas que tengan que ver con marta riesco y con antonio david flores y es verdad de momento lo están llevando a rajatabla tampoco es que hayan salido muchas noticias nuevas de estos dos en el momento que las haya yo creo que el veto otra vez se olvidará no sé decir lo que noticias podría haber pero por supuesto noticias que les perjudicara a la pareja vale noticias que le beneficiarse como por ejemplo cantonio david gane juicios eso no lo van a decir vale la cuestión es que el otro día bueno el otro día el marta riesco volvió a trabajar en ana rosa como reportera vale no como colaboradora sentándose hablando y demás pero unicorn sí que la sigue teniendo como reportera mandando la eventos y demás y fue a un evento en el que coincidieron anita matamoro y laura matamoro entonces marta riesco estaba allí preguntándole por la participación del padre en superviviente y demás no mirar lo que hicieron en sálvame doblando la voz de marta riesco vale lo que hicieron fue para no ponerla ni siquiera en cámara también doblaron su voz para que ni siquiera se escuchase su voz o sea ningunearla por completo no sé si os habéis dado cuenta pero no es que hayan el hecho de que hayan doblado la voz y que hayan puesto a alguien interpretándola digamos pues bueno vale podría ser parte del veto no del silenciar la y demás bueno no me quejaría de eso de lo que me quejo es de que hayan puesto lo de escucha no escucha no sé qué no sé cuánto escucha no sé qué no sé qué si os dais cuenta vuelvo a poner el vídeo la imitadora de marta riesco lo que está haciendo es cachondearse de cuando marta riesco imitó el acento de rocio carrasco un poquito lo estaba empezando a seguir muchísimo al principio me estaba pareciendo súper guay lucha si te propusieran ir a visitarlo de verdad escucha te gustaría que ganase suerte a todos bien a mí esto no me parece serio sé que sálvame estamos hablando de un programa en el que bueno ayer estaban hablando de las felaciones que le hacían a pipi estrada de cuánto se ha costado con no sé quién en un coche hay veces que llevan a concursantes de gran hermano a que cuenten si se limpian el culo metidos el dedo sea literal esto no lo estoy exagerando vale sé que el contenido del programa es así no pero hombre entonces no es un veto en serio lo que estáis haciendo indirectamente no es petar es cachondearse una vez más de marta riesco porque la tenéis ahí como como un saco de boceo no y insisto es o sea me pareció lamentable la mentira de marta riesco como se le pilló sobre todo me pareció incluso un poco de cinismo bastante de hecho que se pusiera a imitar el acento de rocío carrasco en plan intentando reproducir las palabras que rocío carrasco le habría dicho por teléfono pero por otro lado esto que están haciendo en sálvame evidentemente es para reírse y burlarse de ella que pensáis ustedes familias estaré leyendo no olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal os mando un abrazo enorme y y y y y y y y